Hola amigos, bienvenidos a Notifest, hoy 2 de julio del 2020, vamos a platicarles los cambios que habrá en Acapulco a partir de julio en el marco de su reapertura turística, también les vamos a compartir información importante sobre Ixtapas y Guatanejo y Taxco, porque a partir de la próxima semana ya estará abierto el Triángulo del Sol. Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Muchísimo y también un abrazo a todas las personas que siempre se conectan y nos mandan saludos a través del chat. Y bien, ¿de qué se va a tratar el video hoy? Vienen cambios muy importantes para Acapulco específicamente, sobre todo en este espectáculo tan querido, tan visto de los clavadistas allá en la quebrada. Les vamos a dar todos los detalles, pero antes queremos extender un poco este anuncio de que sí va a cambiar a color naranja el día de mañana, este semáforo en Guerrero. Lo van a anunciar en la conferencia de Hugo López-Gatell a las 7 de la noche. Y bueno, ¿de dónde sacamos esta información? No crean que tenemos una bola de cristal o algo así. Más bien, ayer estuvimos muy al pendiente de los anuncios que hiciera Acapulco. Y el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores subió este video en la noche donde platica con Hugo López-Gatell a través de una llamada telefónica y confirman que sí va a cambiar a color naranja. Vamos a verlo porque hasta da gusto ver cómo un gobernador sonríe de que ya va a poder abrir su estado a la actividad turística. Doctor López-Gatell, muchas gracias. Ya les comenté que estoy contigo, en línea contigo. Les pregunté, les dije que te estoy preguntando si podemos tener la certeza que vamos en buen camino y quisiera que tú no nos dijeras. Con mucho gusto, colegas que están con el señor gobernador, les comento que en este momento me acaba de llegar la calificación preliminar del semáforo que entraría en vigor el próximo lunes y de acuerdo a los indicadores Guerrero tiene ya una tendencia a la baja en los dos indicadores de tendencia que son el aumento del cambio en los casos de COVID que se detectan en la comunidad, también en los casos que se hospitalizan y también el porcentaje de ocupación hospitalaria está en 45%. Entonces los tres indicadores están en color amarillo. tiene un elemento que todavía está alto, suele ser el que mantiene un poquito más de tiempo alto, que es el de porcentaje de personas que son positivas y todo eso da como resultante un semáforo en color naranja. Esta es la calificación que estaríamos mandando a través de CONAGO y que será conversada mañana, jueves, en la reunión semana. Muchas gracias. Entonces, con el respeto, la confianza que tenemos, doctor, siempre nos hemos conducido contigo, podemos orientar en que vamos a color naranja. Es correcto. Guerrero va en color naranja para que empiece a funcionar ese color el próximo lunes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde Guerrero. Con mucho gusto, gobernador. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues ahí está la cara de felicidad del gobernador. Qué bueno que haya más estados que transitan a naranja. Esto nos conviene, obviamente, a todos. Y también muy positivo para las personas de Acapulco y de Ixtapas y Guatanejo porque se estaban quedando atrás en esta reapertura de lugares turísticos un poquito rezagados con respecto a Puerto Vallarta, también a Cancún. Aunque cabe destacar que Cancún no tiene playas públicas abiertas en este momento y Acapulco entra desde hoy con playas abiertas a el público. Así es, pero no se emocionen porque no se van a poder visitar como uno está acostumbrado. Hay un lineamiento que hay que respetar y el Secretario de Turismo del Estado menciona que va a haber autoridades especiales verificando que esto sí se lleve a cabo. Lo que comenta es que las fuerzas de seguridad pública que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se encargarán de cuidar que se respeten las restricciones en playas, mientras que las autoridades estatales y municipales se encargarán de verificar y supervisar que hoteles y restaurantes cumplan con el filtro sanitario para disminuir el riesgo de contagio. También se acordó que con la promotora de playas, pues se retire el mobiliario de las playas para que no haya concentraciones de personas y tampoco se permitirá que los restaurantes vendan alimentos en la playa. Solo podrán vender alimentos en sus locales y con asistencia limitada de cuatro personas por mesa. Bueno amigos, esos son cambios importantes para la cultura turística de Acapulco. Estamos acostumbradísimos a ver la playa llena de camastros, cientos, si no es que miles de sombrillas, a las personas ahí muy apretadas, sobre todo en Semana Santa. Qué bueno que ahorita no se trata de una temporada así, pero bueno, pues son cambios profundos porque no crean que va a durar nada más una semana eso, a eso se refieren con la nueva normalidad. Una de las cosas que más se ocupan allá en Acapulco es el comercio informal, el ambulantaje en las playas. Y bueno, sobre de eso también se informó, dicen que no se trata de quitarles el trabajo a los ambulantes, sino de hacerlo con nuevos lineamientos y protocolos que las autoridades están exigiendo. Por ejemplo, dicen que van a tener que tener un nuevo rol estas personas y van a tener que también acatar algunos horarios. Por ejemplo, todos los que venden empanadas, bueno, pues ahorita, mientras se haga el semáforo naranja, no van a poder operar porque estarían sirviendo alimentos. Pero bueno, estas personas que hacen trencitas o que te venden pareos o toda esta actividad que es muy común allá en Acapulco, pues van a tener que hacerlo de una manera ordenada. Pero qué bueno que no se les vaya a restringir porque la economía de muchas familias en Acapulco dependen de estas personas. Y también encontramos en el perfil de Twitter de la CEMAREN, que es la Secretaría de Medio Ambiente allá en Acapulco, pues que va a estar ahí brindando orientación a las personas que visiten las playas. Ahí se ven las pancartas con el reglamento de qué sí está permitido, qué no está permitido. Y bueno, pues les vamos a explicar de qué se trata. Esto va a aplicar tanto para las playas de Acapulco como para las de Ixtapas y Guatanejo. El horario va a ser de 7 de la mañana a 7 de la noche. El uso de cubrebocas va a ser obligatorio. Por favor amigos, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Van a tener que usar este cubrebocas. No permitan que el viento se los arranque. No lo dejen ahí en la playa. Sabemos que las playas, sobre todo de Acapulco, pues siempre se debaten entre la contaminación. Y lo que menos queremos ver es el mar lleno de cubrebocas. Entonces utilícenlo, pero siempre guárdenlo en algún lugar si se van a meter al mar. Y pues no lo dejen ahí tirado, por favor. Y bueno, las actividades que se van a permitir son actividades individuales. ¿Cuáles son estas? Caminar, correr, nadar. Eso pues sí, en grupos y por separados. En reuniones máximo de 3 personas y guardando la sana distancia. ¿Qué está prohibido? Servir alimentos y bebidas. Así como pues uno no va a poder llevar su hielera, ni consumir bebidas alcohólicas, ni fumar en la playa. También el acceso a mascotas, caballos y vehículos automotores de todo tipo están prohibidos. Así que pues si ustedes son fumadores, por favor los invitamos a que también pues tengan mucho cuidado con esto. Si les dan ganas de fumar, aguántense porque pues sabemos que gran contaminación de pues la arena de las playas es con estas colillas. Así es, nada más hace falta revolver tantito para encontrarse con cientos de colillas de tabaco ahí en Acapulco. Y bueno, pues también son cosas importantes porque sabemos que hay renta de vehículos automotores como son las cuatrimotos. Bueno, estos negocios no van a poder operar ahorita, quizás cuando el semáforo avance ya lo puedan hacer. También los paseos a caballo pues se quedan prohibidos por el momento y pues ya no se va a poder uno echar la michelada ahí frente al mar. Pues es que hay que darle todavía más tiempo a la naturaleza para descansar. Y también para no arriesgarse a que el semáforo regrese a rojo. Por favor amigos, ahí en Acapulco, en Ixtapa, aprendan de las experiencias que ha tenido por ejemplo el estado de Tabasco, el estado de Hidalgo. Tómenselo con calma, por favor. Y también les queremos compartir, pues ya dije, les adelantaba un poquito al principio de este espectáculo de los clavadistas de La Quebrada. Que bueno, es un espectáculo que todas las personas que visitan Acapulco no se lo pueden perder. Pero pues aquí también va a haber cambios. Nosotros estábamos acostumbrados a llegar, a ver en el mirador ahí amontonarse la gente para ver este espectáculo. Pero pues ahora sí ya no va a ser igual. ¿Qué va a pasar ahora? Pues el acceso va a ser controlado. Va a ser un acceso únicamente para 50 personas. Te van a vender un boleto. El costo va a ser de 40 pesos por adulto y 15 pesos por niños mayores de 5 años en adelante. Y bueno, pues vas a tener que traer tu cubrebocas, usar gel antibacterial que te van a proporcionar en la entrada. Me parece que también va a estar marcado el piso para mantener la sana distancia entre cada persona. Y bueno, pues lo principal es obedecer estas indicaciones para poder disfrutar este show. Ya tampoco va a haber permanencia voluntaria como pues anteriormente pasaba, ¿no? Que uno veía el show y a lo mejor te perdiste un clavado, pues te esperabas ahí al siguiente espectáculo. Pues ya no se va a poder hacer así a menos de que vuelvas a pagar tu boleto. Bueno amigos, aquí tenemos un mensaje de 10 segundos de los clavadistas. Vamos a ponerlos tantito. Los clavadistas profesionales de la quebrada, ¿estamos listos? ¡Nos esperamos! Bueno, pues ya nos están esperando. ¡En Acapulco, estamos listos! Bueno, ellos necesitan ganar también algo de dinero. Por eso es que se va a hacer esta cooperación a fuerzas. Ellos estaban acostumbrados a vivir de las propinas que le daban los turistas. Pero bueno, ahora se va a tener que cobrar porque pues se anticipa que al menos pues en estas primeras semanas de reactivación, si no es que ya para todo el verano, pues va a haber poca afluencia de turistas. Entonces, pues sí vale la pena ir y apoyarlos con esta entrada. Pues es una cuota de recuperación, 40 pesos, pues no se me hace a mí algo exagerado, sobre todo por los clavados. La verdad es que sí es un espectáculo que a muchos nos deja así de impresionante que es, ¿no? Así es, los espectáculos empiezan a partir de la una de la tarde. De la una, luego las seis y media, siete y media, ocho y media, nueve y media y diez y media de la noche. Para que pues ahí lo anoten por si tienen la intención de visitar Acapulco. Y bueno, también la tirolesa, esta famosísima de extasí, pues ya va a estar abierta a partir de hoy. Es otra de las cosas que vale la pena hacer ahí en Acapulco, de las atracciones turísticas, digamos, más novedosas. Nosotros ya hemos tenido la experiencia, sí vale la pena. Y bueno, pues como dice, ahí ya están abiertos a partir de hoy. Y también encontramos que a mediodía, exactamente, visita Acapulco. Sacó su video promocional y bueno, pues vamos a ponerlo aquí para ver cómo se ve ahorita Acapulco, que ya nos está esperando. Seguro que necesitas un poco de esto. Nosotros queremos que estés aquí. La playa, el mar y la arena. Sentir esa brisa entre tus manos. Saborear un rico pescado a la talla o unos deliciosos camarones al mojo de ajo. Surfear, nadar, bucear, volar. Tomar el sol y acostarte en la arena. Disfrutar de lo bueno que tiene la vida. Hoy, ven y disfruta de nuestros hoteles, de nuestros restaurantes, de nuestras playas, nuestra gastronomía y de nuestra gente. Ahora Acapulco y su gente, está para ti y toda tu familia. Tú eres nuestro invitado de honor. Acapulco ya está para ti. Bueno amigos, pues ahí está. Vamos a hablar ahorita de los otros destinos de Guerrero, porque como les dijo Rosy, el Triángulo del Sol también ya va a estar disponible para aquellos visitantes que ya les urja o que tenían ya vacaciones programadas para este verano y que han estado con esta incertidumbre. Así es, el otro destino que les queremos compartir es Taxco, ese es un pueblo mágico muy bonito allá de Guerrero, ahí es muy famoso por su plata. Y bueno, también ya comienzan sus actividades a partir del día de hoy. Ellos empiezan con 11, que son hoteles y establecimientos de alojamiento, restaurantes, transporte público, todo con cierto porcentaje de aforo. También supermercados, almacenes, centros comerciales, servicios religiosos, bancos, platería, plazas cívicas, barberías, juzgados y actividades comerciales informales. Aquí, bueno, lo que les queremos compartir es que al menos en servicios religiosos, uno cuando va a Taxco, pues quiere visitar esta famosa iglesia de Santa Prisca, que está muy bonita ahí en el centro, pero el día de hoy nos comunicamos y nos informaron que todavía no tienen una fecha para abrir al público. Únicamente están dando misa virtual, pero esperemos que ya en las próximas semanas, pues ya abra las puertas nuevamente. De todas maneras, vale la pena verla desde afuera, porque su fachada es impresionante, y bueno, ojalá que también ya hayan terminado esas obras de reparación del sismo del 2017. La última vez que la visitamos, pues ya iban adelantados, ojalá que ya las hayan concluido, que hayan aprovechado este tiempo de confinamiento para poder echar a andar ese tipo de cosas. También una de las actividades que ya va a estar disponible a partir de hoy es el teleférico de Montetasco, es otra de esas actividades que son imperdibles para poder ver toda esta ciudad, la ciudad luz, que también es como pueblo mágico. En fin, no les estamos diciendo vayan ya este fin de semana a ver el teleférico, a hacer algunas de estas actividades. Entonces, nosotros reiteramos que sentimos que debemos de esperar hasta que el semáforo esté en amarillo, o pues ya mejor en verde, pero pues las personas son libres de decidir lo que quieran, si quieren ya viajar a este destino, o también a Iztapas y Guatanejo ya se va a poder. Así es, también a partir de hoy también abren sus actividades, es muy parecido a Acapulco, va a haber hoteles, las playas también están abiertas, pero bueno, ya les compartimos los lineamientos, plazas cívicas, servicios religiosos, bancos, en fin, sí va a haber bastantes actividades más abiertas disponibles al público. Y bueno, también ahí en Taxco se me olvidó mencionar que algo muy importante para ellos es el Tianguis de la Plata, yo creo que va a tener que haber cambios también ahí para que se garantice lo de la sana distancia, tendrían que quitar algunos puestos, muy probablemente eso es lo que veamos. Ya la próxima semana tendremos fotografías que las personas compartan en redes sociales de cómo se está haciendo en cada uno de estos tres destinos, y bueno, pues aquí ya está el anuncio de que están en esta transición a semáforo naranja, muy probablemente pues tengamos más noticias este fin de semana, ojalá que no se salga de control como pasó en Jalisco, allá en Puerto Vallarta con el Día del Padre. Por favor, amigos guerrerenses, todos han de estar muy emocionados de poder volver al mar, pero tómenselo con cuidado. Y un último recordatorio para las personas que digan es que ya a mí ya me urge salir, pues está esta promoción de Aeromar. Así es, ya se les habíamos platicado hace unas semanas, pero pues está esta promoción de Aeromar con el 15% de descuento, si viajas de la Ciudad de México hacia Acapulco, hacia Ixtapas y Guatanejo y Puerto Vallarta, que son los destinos que ya sabemos que ya están abiertos, y pues pueden aprovechar, comprar su boleto hasta el 31 de julio, y pueden viajar pues desde ahorita hasta diciembre del 2020. Así que bueno, si quieren aprovecharlo, ya saben, vayan a la página de Aeromar y pues analícenlo. Y bien amigos, otra vez reiteramos, no es una invitación, no nos está pagando Aeromar para esto, simplemente pues les queremos mostrar las cosas que hay disponibles. Es positivo que haya una reapertura en un lugar tan turístico como Acapulco, significa que el país poco a poco va progresando hacia un semáforo naranja en general. Ya las cosas se están relajando y ojalá que no tengamos que venir la próxima semana a decirles ¿Qué creen que Guerrero se echa para atrás porque otra vez semáforo rojo? Ojalá que no, no es lo que queremos, nadie quiere escuchar eso. Por favor amigos en Acapulco, échenle ganas, échenle coco y pónganse las pilas. Si ustedes visitan cualquiera de estos tres destinos, pues ya saben qué lineamientos hay que seguir para poder disfrutar del lugar. Y los invitamos a que compartan este video para que más personas estén enteradas, a que se suscriban a ViajeFest, a Notifest y a ver el video que tenemos aquí junto. Bueno amigos, muchísimas gracias por vernos otra vez. Regresamos mañana con más información acerca del turismo en México. Chao, chao.